Hola chicas Pues ya hoy es sábado Hoy es el día, el mero día de mi celebración De cumpleaños Pero estoy poco triste Porque empezó a llover en la mañana Está lloviendo todavía Y queríamos celebrar mi cumpleaños afuera Pero no se va a poder Pero ni modo Y también Amanecí un poco ronca Enferma de la gripa Tengo dolor de cabeza Empecé con mi dolor de cabeza El jueves Pero no es COVID Quiero aclarar eso, no es COVID Pero sí me siento un poquito mal Me siento un poquito mal Pero vamos a aguantar Porque hoy es mi cumpleaños Y Y ni modo Tengo que celebrar mi cumpleaños Porque la vida es corta Hoy también les quería enseñar mi camiseta Que es de Wendy Guevara Que dice Camisa vieja Entonces Pues ese es mi tema de hoy De Wendy Guevara Sí, yo la apoyo Sí la apoyo Y pues Vamos a ver Qué está cocinando mi mamá Pues ya terminó Pues ya terminó de llover Estamos dando A la familia A los amigos Y a ver cómo nos va hoy Porque Ya Quiero comer No, no, no Gracias. Llegas. Llegas, lo veí en mi saxofón. Es gold y silver. Llegas, estoy rentando $150 a día no, ¿no, no. A month. Y si vas a comprar, es como $2,900 por Fox Valley. Y es cool, no, no. So, I'm a player, I can't play that And I got my pastel, here it is Oh, they are? Eating my cake I'm eating pasta I'm going to take her home first And then when I come back Hola, hola, hola chicas Ya estoy en casa Ya terminó la fiesta Bueno, no era una fiesta, era simplemente una reunión con familia Pero ya estoy en casa Estuve muy bonito, me divertí bastante, pero llovió poquito, pero estuvo muy bonito, comimos delicioso A parte de mi pastel Y pues, como vieron, estuvo muy bonito el día No grabé mucho porque en ese momento no me dio la chance de grabar Porque estaba haciendo una cosa y terminaba hacer esa cosa y empezaba otra cosa Y estuve muy, muy, muy ocupada en ese momento Comí rico, estuve ahí de metiche haciendo esto y el otro y no tuve tiempo de ni siquiera tomarme un vasito de vino hasta el final Con mi cuñado y mi hermana Y pues, estuvo ahí mi familia Empezó a llover poquito Y después que se fueron mis familiares a su casa Era nada más mi hermana, mi mamá y yo Y nos pusimos a limpiar todo lo que quedó Y... Y a ver Mañana el reen calentado El pastel estaba muy rico Y pues, ahorita les voy a enseñar las cositas que me regalaron No fue mucho, pero Ahí más o menos les voy a enseñar lo que me regalaron Bueno, pues les quería enseñar esta foto Que es una camisa Esa es una camisa que me hizo mi prima Esta soy yo El día de mi cumpleaños Cumpliendo siete años Y esta fue una camisa que ella se puso Llegó a la fiesta y no Viste que era, me imaginé Que es lo que tenía puesto Hasta que me dije Esa soy yo Y sí Definitivamente Esta fue Mi Mi sorpresa Mi prima se puso mi camisa con mi foto Y aquí estoy Mis lentes Y también me regalaron esto en el trabajo Que eran palomitas Ya creo que ya no tengo Pero decía aquí Happy birthday Y estos son Los 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 botecitos que hago en el trabajo Y este fue un regalo De una de mis Compañeras de trabajo Pues también me regalaron Bueno Me dieron dinero Y estoy muy agradecida Por eso también Gracias por todo El apoyo Por el amor que me dan Y pues aquí les dejo Este video Y espero que se hagan divertido Y espero que lo hayan disfrutado Y nos vemos en el próximo Video ¡Suscríbete!